Top 6 Christian Nodal prepara un nuevo hit como botella tras botella, se llama Sueños Cumplidos Hola, les comento que se sabe que Christian Nodal está preparando una nueva bomba musical tras el éxito arrasador de su tema botella tras botella Se trata de una canción que lleva por título Sueños Cumplidos la cual sus fans están pidiendo De hecho, ya se pudo escuchar al famoso interpretar esa canción pero aparentemente el cantante señaló que este tema no será lanzado de forma oficial Mediante un video que se viralizó en redes sociales y en cuentas de clubs de fans pudo escucharse la letra de esta canción Christian dijo que esta canción no iba a salir pero así nos dijo de botella tras botella y fue un éxito mundial así que si te gusta hay que pedirla menciona la cuenta del club de fans de Nodal y blog en instagram hay buenas noticias desde que me desperté ayer logré otro sueño, mi concierto lo llené mi familia llorando porque otro premio gané se acuerdan que les dije, no más prendan la tv, van a ver menciona un fragmento de este tema musical que los fans esperan pronto sea estrenado y continúa yo sé que hablan de mí y eso no me quita el sueño apenas 22 y me comí el mundo entero si me preguntan yo respondo bien sincero y eso no significa que yo ande de grosero dice otro fragmento de la canción compuesta por Christian Nodal cuando el artista originario de Caborca Sonora grabó junto ayer a MX botella tras botella no esperaba que la canción rompería récords y que se convertiría en la única canción en español en llegar al número uno de los chats globales de Spotify en su semana de estreno el tema llegó a primer lugar en las listas de distintas plataformas y fue número uno en tendencia en al menos 14 países incluyendo México y Estados Unidos este fue un fenómeno nunca antes visto para un artista mexicano quien está teniendo una relevancia masiva en Latinoamérica por lo cual muchos de sus fans auguran que sueños cumplidos podría repetir o incluso superar el éxito que tuvo botella tras botella para Christian Nodal botella tras botella fue pasar un momento entre amigos trabajar con Yera es algo muy divertido somos muy buenos amigos declaró el famoso prometido de Belinda también dijo se fue viral porque yo lo puse en mi canal de Twitch mientras estaba jugando y alguien tomó ese pedazo lo puso en TikTok y se fue a un impacto que ni él ni yo habíamos planeado ni siquiera estaba en nuestros planes sacar la canción añadió el prometido de Belinda quien podría repetir la fórmula con sueños cumplidos y bien ahora la gran pregunta ¿te gustaría que Christian Nodal lance sueños cumplidos? escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal mandamos cariñosos saludos a Daniel Cristian Alay Panchana Gladys Rosa Janede Hernández Rosa Cristaldo Jessica QR Rosa Barrios Ramírez Lorena Martínez Bobadilla Vanessa O María Concepción y Gareda Figueroa y Luz Sofía 25 soy Marco Antonio Velázquez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!